Dice la Palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18. En la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 18. Y no os embriagueis de vino en lo cual hay disolución, mas ser llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. We bless you, Father, tonight for this, your holy word. Le bendecimos a usted, Padre, en esta noche, por esta santa palabra. Le damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayude a conocer aquello que esté hablando de nuestros corazones. And we thank the Holy Ghost for helping us to understand that which you speak unto us through your word, Father. And we thank you for your word that gives us peace and that assurance that we need in life. Le damos gracias a su palabra que nos da la paz y la aseguranza que necesitamos en nuestra vida. Le damos gracias también, porque grande es su fidelidad. And we thank you also because great is your faithfulness, my Father. And I pray also once again tonight, Father, that every word that proceeds out of this heart be the word that you've ordained for us in this hour. And that's why we can declare that thine is the kingdom and thine is the power and thine is the glory forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. We continue with, are we Holy Ghost filled? Y continuamos con, estamos llenos del Espíritu Santo. Y a la semana pasada le di una introducción, hermano. Last week I gave you an introduction. And maybe perhaps the introduction maybe wasn't, you know, what we would be expecting. Probablemente la introducción no era lo que estaban esperando, pero realmente lo que debemos de anhelar en nuestra vida es la palabra de Dios. But in reality, the thing that we should desire in life is the word of God for our lives. See, because it is the word of God that straightens our path. Porque es la palabra de Dios la que endereza nuestras veredas, hermano. It is the word of God that shows us the life we're living, whether it's pleasing or not pleasing to God. Y viene siendo la palabra de Dios que nos muestra en nuestra vida si le agrada a Dios la vida que estamos viviendo o no le agrada la vida que estamos viviendo, hermano. And so the word is important to us. And the word, you know, we talked about some of the things that, you know, we are in Christ Jesus. Y hablamos de una de las cosas que somos en Cristo Jesús. Como por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de que el cuerpo de uno no es el cuerpo de uno ya, sino que es el templo del Espíritu Santo. And we talked about that scripture, it said that our bodies are not our bodies anymore. Our body has become now the temple of the Holy Ghost. Every born again Christian we talked about should be filled with the Holy Ghost. Y todo el cristiano que es nacido de nuevo debe estar allí en el Espíritu Santo. Y todo el que es está allí, hermano. And those that are, are filled with the Holy Ghost. Now, I don't know why we've allowed the enemy to make us feel like unworthy or that God is not with us. Y no sé yo por qué con nosotros como cristianos hemos permitido al enemigo hacernos sentir como no merecemos la gracia de Dios, que no somos dignos y que Dios no está con nosotros. But I think part of it is our fault. The greater part. Pero creo que parte es nuestra, es culpa uno, hermano. Y la mayor parte es nuestra culpa, es cierto. Y la razón que digo esto, hermano, es porque si no leemos la palabra de Dios, no sabemos quién somos en Cristo Jesús y no sabemos lo que Dios espera de uno. Because if we don't read the word of God, then we will not know who we are in Christ Jesus and we will not know what God has for us. We will just believe, you know, what we want to believe. Vamos a creer lo que queremos creer y when the enemy comes knocking, you know, we're going to fall. Vamos a creer lo que queremos creer y cuando viene el enemigo a tocar la puerta, pues ahí va a ser la caída de uno. Porque tú sabes que el enemigo viene nada más a condenar y a culpar. Because you realize that the enemy comes for only two reasons to come and condemn and to hold us guilty. Guilty for something that happened many years ago. Al tener un culpable por cual que acontecieron muchos años para atrás en nuestra vida, antes de Cristo, before Jesus, and some Christians still hold on to their past. Y hay cristianos que todavía guardan el pasado en lo presente. They hold the past in the present. But you know, when you look at what Paul had to say here, pero viendo lo que tuvo Pablo que decir aquí, hermano, habla de una cosa que muchas veces no queremos oír, ¿ok? And he talks about something that we don't want to hear about, you know. It's kind of like a turn off for Christians. Algo como que le apague el fuego al cristiano cuando dijo Pablo, no se embregueis de vino en lo cual hay de solución. When Paul said in, do not be drunk with wine in which is dissipation, in other words, don't make a fool out of yourself. En otras palabras, no andes ahí como un tonto. And so we don't want to hear about those things, you know, God, why do you have to talk about that? You know, porque se es que habla de that. Why don't you just leave that alone? Leave it out. Deja de un padre, déjalo afuera. But then he goes on and he said that we should be filled with the Holy Ghost. Pero aún dice que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Si queramos estar embregados, embregados en el vino del Espíritu Santo. If we want to be drunk, be drunk in the Holy Ghost wine. Let me tell you one thing. When you're filled with the Holy Ghost wine and you're drunk in the Holy Ghost, you will never have a hangover the day after. Cuando uno está embregado en el vino, hermano, del Espíritu Santo, de cierto, cuando te levantes el siguiente día, no vas a estar con un dolorón de cabeza, hermano, como diría uno, perdón, todo crudo, hermano. Vas a estar lleno de paz, vas a estar lleno de gozo. You're going to be filled with peace. You're going to be filled with joy. Why? Because you had a Holy Ghost encounter. ¿Y por qué? Porque tuve un encuentro con el Espíritu Santo, hermano. Why do we lose that relationship with our Holy Ghost? ¿Por qué perdemos esta relación con el Espíritu Santo, hermano? I've said it many a times, yo le he dicho muchas veces, hermano, that if we are not careful with our walk with Jesus Christ, si no tenemos cuidado con nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, entonces todo lo que hacemos para el Señor se va a volver en un deber y en una rutina. That if we're not careful that everything we do for God is going to turn out to be a routine and a... something I'm required to do, a debt to pay. You know, I guess I better do this or else, you know, God might get mad with me. He might not help me. Me la vas a hacer esto porque a lo mejor el Señor se va a enojar pormigo y no me va a ayudar cuando yo quiera que me. But you know, one interesting thing that Paul also said, you know. Pero otra cosa muy interesante que dijo Pablo también, dijo, you know, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales. Cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. And he said, speaking to one another and songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. You know how to make melody in your heart? ¿Sabe cómo hacer esa melodía en su corazón, hermano, señora? ¿Sabe cómo lavar el Señor en su corazón, hermano? Ni tienes que abrir la boca, you don't even have to open your mouth. It's when within you, your heart is singing out to God even though your mouth is not moving. Por dentro, tu corazón está alabando a Jehová, hermano. Aunque tu boca no te abierta, no se está moviendo, hermano. Estás cantando por dentro, dándole gracias a Dios. You're singing on the inside giving thanks to God. Hallelujah. You know, we used to say some years ago, digamos, hay un patrás, hermano. Durante la alabanza and during the worship, come on, sing a song unto the Lord. Make a melody unto God Almighty. Cántale un cántico al Señor. Admelodía al Señor. Cántale un himno. Sing a hymn unto Him. But nowadays, oh no. People are going to see me and they're going to feel embarrassed. Pero hoy en día, no, me va a ver la gente y luego me va a sentir bien avergonzado. You know, you can't be thankful unless you've got the Holy Ghost in your life. Oh, you'll probably tell me, well, I know some people that are not born again and they're very thankful. Yeah, as long as everything is going fine. ¿Sabe usted que no podemos estar agradecidos, hermano, solamente que tengamos el Espíritu Santo en uno? Y probablemente alguien puede decir, o yo conozco gente que no es salva y también agradecido por todo. Sí, mientras que todo esté bien. El cristiano en lo bueno y en lo malo siempre está agradecido. the Christian in the good times and the bad times, he or she is always thankful. He's always thanking God. siempre le dando gracias a Dios. Gracias, Señor. Está duro lo que estoy pasando pero gracias que tú me vas a ayudar no me vas a dejar ahí. I thank you, Lord. It's a hard thing I'm going through right now but I know you're not going to leave me there. I thank you for being on my side. Te doy gracias what the occasion is in life. Your heart will always be thankful to God. Lo que significa es que no importa la sesión que esté aconteciendo en la vida de uno siempre le vamos a gracias a Dios, hermano. Porque porque hermano le nace al corazón del cristiano para darle gracias a su Señor. Because my brother it is birthed in the heart of a Christian to be thankful to God always in good and in bad en lo bueno y en lo malo. You see, as you grow spiritually al crecer espiritualmente hermano así son los cambios que el Señor trae a la vida de uno and as we begin to grow spiritually these are the changes that God brings into our lives. But then of course there is something you know that has to transpire in our lives in order for us to fulfill it what God wants to fulfill in us. Pero hay algo que tiene que acontecer en nuestra vida para que se pueda llevar a cabo lo que Dios quiera hacer en nuestra vida hermano. And I think we find it in Romans chapter 8 verse 9 parece que lo encontramos en Romanos capítulo 8 versículo 9 que sin embargo vosotros no vivéis según la carne según el espíritu si es que el espíritu de Dios muere en vosotros si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él. But you're not in the flesh but in the spirit if so be that the spirit of God dwell in you now if any man have not the spirit of Christ he is none of his. We can't be thankful unless really you know the Holy Ghost in us. Y no podemos estar agradecidos solamente que el Espíritu Santo esté en uno hermano. Because we are the temple of the Holy Ghost porque somos el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que cuidar este templo hermano. And we have to take care of this temple you know sometimes we eat too much menudo you know muchas veces comen mucho menudo hermano. Now some would say that's good and some would say well maybe that's not too good. Unos dirían pues es bueno y unos dirían pues no es muy bueno. You know que a usted le guste a mí me gusta pues está bueno ¿verdad? Está como que le gusta comer puro jalapeño hermano y yo no me lo porque come puro jalapeño. And it's like those that you don't like to eat nothing but jalapeño that's fine you know whatever suits your fancy that's fine. But there is no line for us to say that the Holy Ghost belongs here and not over there. Pero no hay una línea que dice el Espíritu Santo pertenece nomás aquí y no allá no hermano. El lugar donde realmente no se encuentra es en el incrédulo. And the pleasure you really don't find him is in the lives of the unbeliever. But in the church of Jesus Christ he should be there. Pero en la iglesia de Jesucristo él debe de encontrarse allí hermano. And then we mentioned also because sometimes we forget things y mencionamos también porque en ocasiones se nos olvidan las cosas y es bueno repetir hermano and it's good to repeat certain things that we can learn to retain para aprender a retener hermano that the Holy Ghost in feeling isn't just a one deal one time thing in your lifetime. Que la llenura del Espíritu Santo no es algo que acontece nomás una vez por toda tu vida hermano o es nomás para una vez nomás hermano la llenura del Espíritu Santo es continuamente si uno quiere estar lleno todos los días hermano the influence of the Holy Ghost is for every day if you want to be filled every day. And I gave you some examples y les di un ejemplo de la palabra de Dios from the word of God. You know you have the day of Pentecost they will baptize the Holy Ghost in fire hallelujah. Aún en el día Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo con esas lenguas de fuego hermano oh que si hubiera estado ahí I wish I would have been there but then again you know when they went out there preaching the gospel pero aún después de que salieron a predicar el evangelio hermano aunque lo pescaron y a los les dieron la vertencia ya no anden predicando en Jesús and then the second time is when they started preaching the gospel and they were they were warned stop preaching about this Jesus and they warned them we're gonna beat you and well in one occasion they did les dieron una vertencia que los dieron a golpear y en una ocasión si los golpearon era una de ellas después de que les dieron la regañada they walked away and they got together and they were again filled with the Holy Ghost because they prayed to God preguntaron de vuelta y oraron unanimemente los que andaban allí y fueron llenos del Espíritu Santo una vez más hermano pero as we go into the point tonight let us open our hearts y al entrar de tus puntos en esta noche abre el corazón hermano don't reject the word of God no rechace la palabra de Dios hermano the first point we want to cover tonight is we are filled with the Holy Ghost so that we might have joy y el primer punto que queremos tocar en esta noche hermano es somos llenos del Espíritu Santo para tener gozo en el pasado en el pasado la mayoría del tiempo todos amargos todos tristes in the past weren't we bitter weren't we unhappy wondering you know what's going to become of my life pensando que va a conceder en mi vida que hay para el futuro para mi what does the future hold for me and some of us going out there and looking out looking out for these tarot card readers and these fortune tellers tell me what's going to become of my life y algunos de nosotras yendo ahí con los que leen las barajas y te adivinan la suerte y diciéndole dime que va a bajar de mi vida con quien me voy a casar voy a tener dinero voy a tener buen trabajo no who am I going to marry am I going to have enough money am I going to have a good job and that's what Muslim would give you a little powder and a little perfume and say this is going to help you y la mayoría te dan un polvito un perfume y te dice esto te va a ayudar pero nada cambiaba la vida but nothing would change in life the only thing they do would swindle you out of 5 bucks 10 bucks 20 bucks todo lo que hacían era más te robaban 5, 10, 20 dólares era todo pero no nada más eso lo peor de eso es que ya le habían abierto la puerta al diablo but the worst part about that is we'd open the door to the devil to be a part of our lives no que fuera parte de nuestra vida we are filled with the holy god that we should have joy in our life somos llenos del espíritu santo para que nosotros debemos experimentar el gozo en nuestras vidas hermanos todos los días aunque en veces hay problemas que acontecen que se nos va pero no debemos quedarnos en ese estado we should be filled with the holy ghost daily but you know and have that joy daily but there are sometimes things that happen that rob us of that joy but just because they rob us of that joy doesn't mean that we have to remain in that unhappy state of life we need to shake ourselves tenemos que sacudirnos tenemos que decirnos aunque la gente piende que estés loco hermanos and we have to tell ourselves even though people may think you're crazy hey listen wake up hey despiértate no dejes que el enemigo te robe lo que Dios te ha dado no let the enemy rob you of what God has given to you God has given you the holy ghost he has promised you joy and receive it now Dios te ha dado el Espíritu Santo te ha prometido gozo recibe ese gozo you know all of these things come from experience you know that right usted sabe que todas estas cosas vienen por medio de experiencia hermano si algún día tú quieres un predicador prepárate one day you want to be a preacher prepare yourself because everything you preach you preach to yourself porque todo lo que tú predicas te lo predicas a ti mismo primero porque tiene que ser el ejemplo because you have to be the example you see because some people think ah yes those little preachers they just talk about a lot of things but you know look at them no saben lo que está pasando conmigo no saben que como ando yo they don't know how I feel well if you only knew how they felt they're human just like you son humanos así como tú lloran les duele cuando les pegan o se lastima they cry and it hurts when they injure themselves they're human they're not super people son humanos no super no son super men they're just like you and they experience that same joy that you do experiment in verse 19 speaking to yourselves in psalms and hymns singing and making melody in your hearts of the Lord giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ but how can you say Father I thank you in Jesus' mighty name if we don't even belong to Jesus pero como nosotros podemos decir Padre le doy gracias en nombre de Cristo si no somos de Cristo hermano you know this you understand and hopefully you come to the understanding that there's a requisite to receiving some of the things from God y en esto ojalá que uno vaya entendiendo hermano y comprendiendo que hay requisitos que se necesitan en la vida de uno para poder recibir ciertas cosas de Dios en nuestra vida también hermano there's nothing wrong with you singing the word of God no hay nada malo que uno esté cantando la palabra de Dios hermano I remember years back you know we used to buy the CDs that one CD is cassette that's not too long ago is it recuerdo un año para atrás hermano compramos los cassettes antes de que salen ese fue lo que siguió después del 8-track ok si usted tiene tanto de vivir no ok that was right after the 8-track ok but anyway and before the CD antes de los CDs y vendían lo compraban y lo compraban porque vendían estos cassettes con puros cánticos de puros himnos salmos hermano and we used to buy this cassette and I think we did them there somewhere in the house right and they had nothing but all these songs that were in this cassette were songs from the Psalms they would sing the Psalms and they would do a good job and you listen to them and you sing along with them y lo oye y lo cantaba juntamente con esta gente que estaba cantando estos cantos de estos himnos salmos hermano and that's why I think that's why Paul said you know sing it out that's what the songs are it's a song but he said Pablo cantale a voz alta y por eso yo creo si ve los salmos los salmos son puros cánticos hermano son cánticos some of us may be embarrassed to sing because we think you know we have a froggy voice or whatever voice you know y a la mujer algunos de nosotros tenemos la vergüenza de cantar porque a la mujer digamos pues mi voz no es tan profesional no importa hermano mientras que nadie corra todo está bien you know as long as long as nobody runs away it's fine praise the lord you can say hallelujah you know pues gloria a dios hallelujah hermano because you see when you when you sing unto the lord which is what we should do all the time because when when you sing a cantico a dios you're expressing that joy that he has given you're expressing gratitude unto god y expresando la gratitud a dios hermano por todo lo que el hace de travidos but you know one of the interesting things you know that paul said here you know la cosa interesante que dijo pablo aquí hermano digo que en todo lo que de gracia gracia dale gracia al dios en nuestro padre en su nombre como llegamos al padre por medio de cristo and if you look at it you know in the last verse you know that we read when paul was saying you know give thanks unto god he said give thanks unto god and the father through jesus christ you know jesus said at one time whether you want to believe it or not he said whatever you ask the father in my name he will give it to you dijo todo lo que tu le pides al padre en mi nombre el te lo dará john i believe it's john chapter 14 and so that's why it said you know whenever you give thanks to the father give thanks in the name of jesus cuando le das gracia al padre en el nombre de jesucristo why you ever thought about why you gotta pensar por qué who was it that gave us the salvation that we have today quien es el que nos ha dado la salvación que tenemos en este día quien es el que ha sanado nuestras vidas hermano who has healed our lives who has delivered us when we were afflicted by the devil quien es el que nos ha librado cuando estamos afligidos por el diablo el el envió al hijo y el hijo en su nombre nos libró y nos sanó hermano the father sent a son through his name healed and saved us so why shouldn't we say father thank you for jesus your son that paid the price for my life so porque no podemos decir padre gracias por cristo que pagó el precio por mi para que yo recibiera la salvación que necesito en mi vida if we don't have joy many times just because we don't let God do what he needs to do in our life y si no tenemos gozo muchas veces porque no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas hermanos you know joy is the opposite of sadness el gozo es lo positivo de la tristeza hermanos and many times you know people would rather be sad than be joyful y muchas veces la gente quiere estar triste en vez de gozo and I'm not talking about you go to a funeral and people shouldn't be sad you no estoy hablando en la vida diaria del cristiano I'm talking about the christian daily life that we spend all day long monday through sunday que pasamos todo el día de lunes a domingo pasándonos tristes porque no queremos que Dios nos dé gozo en la vida we wind up being sad because we don't want God to put joy in our hearts and we think that if we are sad enough God is going to do a greater miracle y pensamos que si estamos tan tristes Dios va a ser un milagro mayor bueno no no va a ser hermano because we're commanded to be joyful before God y no va a ser hermano porque se nos manda que tengamos ese gozo delante de Dios mire uno de los sacerdotes los profetas del antiguo testamento que estaba delante de uno de los reyes hermano cuando le sirvían al rey la copa de vino o la comida hermano siempre tenían que estar contentos hermano you 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 in the old days in the old testament when people there was people designated there was a cup bearer and there was the one that brought the food and one that brought the wine or the whatever they was going to drink and they never came before the king with a sad face because if they did that was the last time they were probably will be before that king because they were going to die y probablemente es la última vez que van a me delante de ese rey con una cara triste porque después de eso a lo mejor quizás a lo mejor los mataban o se deshacían de era como una falta de respeto o quebraron una ley hermano it was like a lack of respect or they would break violate a law and they had to pay the consecuen when they went before that king they had to make sure they were happy cuando iban delante delante rey tenían que trajer una cara de gozo hermano when we come before god we should be happy too cuando nosotros venimos delante de dios debemos tener gozo en el corazón alegría en el corazón hermano pero la mayoría cristianos llegamos y pensamos y no está hablando de la otra iglesia ok but the majority of the christian and i'm not talking about this church i'm talking about those other churches you know what i mean they come to church and they go to church and oh god praise the lord oh you don't know ay señores pues alabale a dios no tu no sabes you know lo único que sabemos es que si le alabas a dios se va a romper el yugo hermano the thing we do know that if you praise god with all your heart that yoke over your life is going to be broken that sadness will go esa tristeza se va ese desánimo huye hermano and that discouragement will flee why because you are not giving it part in your life hermano no let the enemy deceive you because if he can take our joy he is taking everything because if we don't have joy then we don't think god is with us when we lose the joy then something else is going to take its place believe me y cuando perdemos el gozo otra cosa va a tomar su lugar créeme hermano y sabe por qué porque el gozo se fue y dejó un vacío because the joy left and it left a vacancy and it saying like a little light on the hotel vacancy vacancy to the enemy está está los hoteles que tiene esa luz que parparea vacancia 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 pues el enemigo la va a ver ah mira está uno vacante un corazón no tiene nada vamos para allá tú crees que es una tontería hermano que tú estoy diciendo how do you think we wind up being oppressed by the devil como tú crees que llegamos a ser oprimidos por el diablo dejamos ir aquella cosa que Dios verdaderamente con todo derecho nos ha dado y dejamos un vacío ahí está la palabra de Dios que dice cuando el demonio lo echan fuera hermano se va por lugares secos buscando descanto y no encuentra nada y dice déjame ver cómo está mi casa donde me salí o de donde me echaron fuera y ha in the scripture you know but when the spirit is cast out and he goes to dry places seeking rest and he can't find any and he goes back to his senses say hey let me go back to the house from when I was cast out and let me see how everything is there and he comes back and it's empty y viene para atrás y está vacío you see we should always fill our lives with more of what God has for us and the more you fill yourself the less you leave for the enemy por eso uno siempre debe llenar su vida con las cosas de Dios hermano porque lo más que estamos llenos de las cosas de Dios menos lugar el enemigo tiene para ocupar en nuestras vidas hermano no pues fíjate que nada va a salir bien bueno pues nada va a salir bien well you know nothing is going to come out right well you opened you make space for that nothing is going to be all right but you already prophesied that nothing is going to be all right we snare ourselves with our own words nos enredamos uno mismo con nuestras propias palabras hermano you know it's like when we say you know I'm sick and tired you know well what happens if you wind up being sick and you wind up being tired even though you thought of it as just an expression of speech como cuando uno dice hermano y no se oye muy bien español verdad porque pero anyway cuando uno dice hermano que dijimos ya estoy enfermo ya estoy fastidiado con todo esto pues hermano de rato está todo fastidiado está todo enfermo porque porque con la misma palabra que sale de la boca de uno nos hemos enredado hermano because we snare ourselves with the same words that come out of our mouth and you know you hear people use those words you do but we're not called to be sick and we're not called to be tired we are called to be filled with the holy ghost that we can have joy in our lives now you may say well that that is easy for you to say you know but you don't understand my life y probablemente podría decir uno hermano tú puedes decir eso fácilmente pero tú no conoces mi vida Dios conoce la vida de cada uno de nosotros God knows how hard we try or hard we don't try y Dios sabe cuánto nos esforzamos o no nos esforzamos a ser lleno del Espíritu Santo a tener lo que Dios tiene para nosotros to be filled with the Holy God and to have what God has for us he knows when we pray he will be Lord he sabe cuando oramos lléname Señor y él sabe también cuando perdón cuando somos flojos and he knows also and excuse me you know for saying that he knows also when we're lazy that we want somebody else to do the work que queremos que otra persona haga el trabajo y nosotros nomás estamos ahí and so you might say yeah but you know how do you get filled with joy y la otra pregunta ¿cómo va a ser lleno de gozo? ¿qué son los ingredientes? what are the ingredients? what's the recipe? what's the procedure? ¿qué es la receta? ¿qué es lo que tengo que hacer? lo único es de orar hermano the only thing is to pray say father I am here you don't want to be sad I want to be filled with your holy ghost I want that joy that you have promised I want to be filled with your spirit I want to be filled with your son and I receive it because I am your son I am washed by the blood of Jesus I am washed by the blood of Jesus and that's why I have this conference because it's being washed by the blood of Jesus it gives me the right to come before your presence father not because of any good thing I've done no porque ninguna buena cosa que yo haga hecho pero por lo que hizo su hijo for me but because of what your son did for me and now I pray because I believe now this is important now I pray I believe your word yo creo tu palabra y yo creo and I believe that if I pray that you fill me with the holy ghost I am going to be filled with the holy ghost and if I pray Lord give me peace and give me joy you're going to give me peace and you're going to give me joy but that little word B E L I E B E has a lot of power esa palabra de creer hermano tiene mucho poder because if we don't believe we don't receive porque si no creyemos no recibemos hermano you see that's all you do just pray ve hermano es todo lo que hay de orar orar y creer pray and believe yeah but you don't understand pastor you know that had a hard day you know it a hard miserable day and you're just telling me to pray and it's gonna come to pass but you don't understand pastor you do do have been dur and pes and you know the circumstances of the that that I have to do Dices que tú que nomás tengo que orar y creer y ¡puf! No, no hermano, te tienes que esforzar. You have to do your part. After you believe, you put it into practice. Y después de que crees, lo pones en práctica, hermano. Comienza con un cantito. Start with a little song. Then after that, just say, Lord, oh, I thank you for what your word says about me. Hallelujah. Y después de eso, Señor, todo es gracias por lo que dice tu palabra de Dios. Que yo soy tu hijo. That I am your son, I am your daughter. And that you have given me power to overcome. Y que tú me has dado poder para vencer. Ay, me estoy llenando de gozo. Lléname más. I'm being filled with joy. Fill me with more joy. Believe. Creer y seramos llenos, hermano. You know, if you never want the lemon look in your face, pray for the joy of the Holy Ghost. Hallelujah. Y si uno nunca quiere la cara de limón, hermano, en su vida, órale, Señor, lléname de gozo, porque el limón está bien amargo. Lemon is very bitter. And if I live a better life, better life in the past, surely I want to live a sweet life today. Y si yo viví una vida bien amarga en el pasado, ahora yo quiero vivir una vida dulce delante de Dios. Lléname. It has to come from us. Fill me. Tiene que venir de uno, hermano. No, pero, y dejar esa religiosidad a un lado, hermano. No me estoy burlando de este, hermano, tampoco lo estoy regañando, ¿ok? Pero esas son cosas que se oyen en el cristianismo. And I'm not making fun, and I'm not getting up to anybody, but these are just silly things you hear in Christianity. Well, if the Lord wills, if he wants to, you know, I can't force him. Hermano, si él quiere, no lo puede, hermano, no es que Dios, si él quiere, él quiere, pero nosotros lo queremos. It's not a matter of whether God wants to, God wants to, but we don't want to, that's the problem. But anyway, you can have joy if you want, pero no tener gozo si quiere, hermano. And if you ever lose it, if we were to lose that joy, it's our fault. Y si lo perdemos, si le vamos a perder ese gozo, es la culpa de uno, hermano. Porque lo que Dios da, Dios no quita. Because what God gives, God doesn't take away. If we lose it, it's because we didn't want to keep it. Y si lo perdemos, ¿por qué no lo queremos guardar, retener en nuestras vidas, hermano? Is it only for special people that are very well behaved? Y es nomás para ciertas personas bien especiales que se comportan muy bien delante de Dios? Es para todos los hijos de Dios, hermano. It's for all the children of God. Joy is for all the children of God because we all go through different things in life. El gozo es para todos los hijos de Dios porque cada uno de nosotros pasa diferentes cosas en su vida, hermano. And so it's for all of us. Es para cada uno de nosotros. So if you want joy, just ask for it. Si quieres gozo, pide, Lord, hermano. Lea los álbumes. Read the Psalms. Whenever you feel stressed out, whenever you feel anxious, whenever you feel fearful, insecure. Cuando se siente uno triste, hermano, de que la falta de seguridad es inseguridad. Cuando se siente con inseguridad en la vida. Cuando no tienes ese gozo, que tienes temor, llega la ansiedad, hermano. Lea los álbumes, hermano. Lea los álbumes y sigue leyendo. Y al seguir, al leer los álbumes, hermano, en unos cuantos minutos te vas a dar cuenta que el temor, la ansiedad. Porque si you continue to read the Psalms, that anxiety, that fear, that whatever it was, it begins to dissipate and go away from your life. I know. Yo sé. Now, you don't have to believe me. Tú no sé qué creerme. Pero lo puedes experimentar. You don't have to believe me, but you can experience it. Just try it. It's not going to cost you anything. It's not $9.95 an hour, you know. No te va a costar nada. No es $9.95 a la hora. It's free. All you got to do is open the book and read. It's gratis, todo lo que tenga que ser uno, leer, abrir los libros y leer el hermano. Amén. Póngase a pie con mi hermano, por favor. Please stand with me. Father, we bless you and we thank you. And it is our greatest desire to glorify your holy name. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Y es nuestro mayor anhelo de glorificar a usted. Yo le doy gracias por el Espíritu Santo en nuestra vida. Que por medio del Espíritu Santo todo lo podemos cumplir. Que no importa las dificultades de la vida. Que su Espíritu Santo siempre nos da esa paz nos da ese gozo para seguir adelante. Sabiendo, Señor que todo estará bien porque as you fill us with the Holy Ghost al llenarlos usted del Espíritu Santo we cast out and we push out of our lives y empujamos fuera those worries esas preocupaciones those cares even the frustrations y frustraciones de la vida y toda ansiedad se van. Father, I pray y oro, Señor give us the understanding heart tonight that we understand what your word says que entiendamos lo que diga su palabra y que practiquemos en nuestras vidas lo que dice su palabra y lo bendecimos, Señor y lo adoramos y oro, Señor en el nombre de Jesucristo que cada uno de nosotros en el santuario y los jóvenes y niños que todos seamos llenos del Espíritu Santo que todos seamos llenos de paz y gozo que seamos tocados y transformados y que podamos creer su palabra that your word is truth that it does not lie and it will never change his mind that he will always fulfill that which he has spoken or that has been written Lord, we bless you and we thank you once again for the Holy Ghost infillied por la llenura del Espíritu Santo y el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén 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 Amén